¡Y ese aplauso que se escuche fuerte! ¡Para allá para David Rosa Saldes! ¡De la detención! ¡El municipio es la libertad! Y te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les pierdas la verdad Yo diles que volví porque te vieron Yo volví porque te amo Y que extraño tu calor Y si insistían en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mi tú ya no vives Que sin mi tú ya no duermes Que te cuento desde mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidas Se quedan sobre la calma Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidas Se quedan sobre la calma Me estás llegando mi hija Y esa gente lo explico Como aplora en la quinceañera ¡Felicidades! ¡A toda la calma Y si insistían en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mi tú ya no vives Que sin mi tú ya duermes Que te cuento desde mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidas Se quedan sobre la calma Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidas Se quedan sobre la calma Y si por algo nos peleamos ¡Suscríbete! minusf dice Más tarde llega la calma ¡Suscríbete! Lkww la llave planta Estan con Y ¡ Mittele Obrá Grat Nac Si какое bol baru www Gracias.